El Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado cotejarán la información de los 87 contratos de infraestructura ejecutados por las administraciones anteriores, de los cuales cuatro registraron indicios de sobreprecios. El objetivo es identificar el número de casos que hayan sido auditados durante la gestión de Carlos Pollitt, donde no se determinaron estas irregularidades, pues la legislación prohíbe realizar dos acciones de control. Al mismo contrato, Jorge Escobar nos tiene los detalles. Que el presidente va a meter las manos en la corte, por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. Lo anunciaron como un ejercicio de moralización de la justicia, pero siete años después la nueva transición de la Judicatura, Nacida también de una consulta popular, anuncia que en los contratos de infraestructura no quedó el santo, menos la limosna. 160 millones se han distraído de una manera rara, pero obviamente ya se ha preparado, ya se ha presentado en la Contraloría General del Estado. El complejo judicial de Guayaquil tiene alrededor del 51%, el complejo judicial norte de Quito tiene un excedente del 28%. Según las autoridades, son 87 contratos que se suscribieron y ejecutaron en dos periodos, desde 2011 hasta el presente año. Hubo excesos, afirman, en los montos e incluso aspectos básicos. En el caso de Florida Norte, la construcción de las tuberías de agua potable son deficientes. De ahí que frente a las auditorías formuladas por la administración de Carlos Pollitt, y en virtud del impedimento legal de efectuar dos acciones de control al mismo objeto, ellos se curarán en sano. Por prescribir las acciones de control, alrededor de 40 contratos, todavía hay 47. No se olviden que se han repartido entre pocas empresas, entonces si se liberó por uno, tienen que caer por otro. También se identificaron varias irregularidades en la fiscalización, de hecho en la consignación de las obras a empresas vinculadas. De la remodelación del Palacio de Justicia de Guayaquil, es decir, de este palacio, por 20.8 millones de dólares, la nómina en CC Constructores Asociados, estaban los primos de ese entonces presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. Y dicen, esperan que sus denuncias no se queden en el escarnio público de la década fugaz, y sin embargo bajo la lupa, informó Jorge Escobar.